Segundo kill, mi gente de YouTube, pero me han partido la madre, chico. Gente de YouTube, este tigero no. ¿Y cuántos kills yo llevo, gente de YouTube? Eso no es Merlin, gente. No es Merlin, hasta así sin recargarle de yo. Me paro bola. Ese, mi gente de YouTube, ese es un compañero mío que se llama Sato Gi. El Sato Gi, el papá de este. El trister de este hombre en este juego. Ah, buena. Le iba a tirar a Disque Granada. No sé por qué me salió. Ok, comenzó la partida. Vámonos. Vamos al bollo. Vamos al bollo, que la gente mía está aquí. Lo voy a decir, no soy un pro en este juego, pero... Dale, dale, dale. Cáile atrás, cáile atrás, cáile atrás. Cuando esté cerca, tú le... Pau, me mató. Eso se llama He. Se puede estar aquí, se adiciona. Vámonos para Charlie. Déjame salirme de aquí, gente. Yo sabía. Hay uno en la habitación, en Merlin. Que me pueden matar. Fácilmente. Si me cae atrás. Ya lo mató. Me mató, debajo. Bueno, el novato ese, 2015. Buen, Merlin. Buenísima. Eso fue por el que me mató. Yo lo vi, espérame. Espérame ahí, sí, espérame ahí. Mantente caneando cómodo. ¿Qué le pusiste para arrochar? ¿El de distancia o el de recargar rápida? ¿Y qué más? Guau, me mató. El de distancia. El de distancia y cuál más. No, no he comprado el otro. Vamos a coger Charlie, vamos a coger Charlie, vamos a coger Charlie. Yo sabía me iba a matar. Creo que está campeando ahí. Oh, el número me está pasando por 100 puntos. No importa, gente. Eso yo lo recupero ahora. Eso yo se lo presto por un par de minutos a ellos. Para que se distraigan ahí. Pam, pam, pam. La jugabilidad de aquí que... Más o menos, más o menos. Déjame llevarme tenuda. Déjame este super kill. Déjame esa granada de bala. Gente, chequen, chequen, chequen. Chequé como que se mato un... No sé que está ahí, en el muro hay uno. No sé, no sé. Sé que está ahí. Espere para que me salga atrás. Ah, Melo ahí. Merlin atrás de ti. Ah, ok, ya lo matan. Que gente vamos a coger. Bueno, estamos jodón con... Con el MVP, porque ese es Recon que está ganándole al Nude. 20 puntos. El posiblemente que el Nude de Merlin me... Me mantenga... Se mantenga mejor encima de mí. Porque él está escaneando. Y cuando tú escaneas, según la cantidad de enemigos que tú... Vengas. Bueno, mi gente, parece que no me va a quitar Charly. Porque nadie quiere entrar al punto. Pues bien, cuando él escanea, según la cantidad de gente que él escanea... Le dan 5 puntos. O sea que si hay 5 personas, son 25 puntos. Y eso, el man se mantiene escaneando. Según vaya saliendo gente, le va dando puntos. Si una gente lo mata y vuelve y revive. O sea, vuelve y revive y hace respawn. Esa persona vuelve y le da 5 puntos más al escane. Entonces, eso es lo que sucede. No, mira ese no. Van a hacer behind. Oh, me mato por la parla. Por estar recargando. Por estar recargando. Sí, nos estaban haciendo behind ahí. ¿Y no están o no estaban? No están. No están. Uno entró. Ah, él está en la habitación. Sí, está en la habitación. Ah, pero deberían haberlo matado ya. Porque ahí hay gente en la habitación. Pero de la izquierda, eh. De la izquierda, eh. De la izquierda, eh. ¿Qué está viendo ahí? Pero no hice balas. Ah, yo sabía. Venía uno behind, pero no lo pude matar. Matar a los dos, weón. Ah, y ese entró ahora. Se nos están saliendo la gente de nosotros. Parece que como está podrido de la... Mira, ese no va a totar raro. Porque... Ah, en general 5 se le salió. Se le salió. Ah, pero estamos perdiendo por pila. Bueno, vamos a tener que usar la cabeza, gente. Porque... Estamos perdiendo. Estamos perdiendo por un solo punto que está tomado. Entonces... Voy a tener que tratar de... Concentrarme más en los kills. Ok, nada más le digo. Si viene donde me es Merlin. Si viene donde me es Merlin. No tiene 3 ya. Comenzó a jugar hoy. Y ya está matando demasiado raro. Incluso tiene el pin mejor que todo el mundo. Bueno, no. Lo tiene... Astromay. Astro no sé qué. Ese que tiene rifle. El clan Aira. Y Ara. Perdón. Voy a ver. Buena. Demasiado. Mira detrás de ti, Merlin. Atrás de ti, Merlin. Me mató. No. No te vi caneando. O sea que... No te... No caneaste porque que tú... Tienes que... Oye, te dije que tú no puedes caminar sin ese scan. ¿Tú fue que usaste el Blizz? Sí, fui yo que lo usé el Blizz. Por eso fue que supe que tú no caneaste. Yo usé el Blizz porque quería canalizar dos que tenía al frente. Entonces vi con uno que se acercó a la derecha. Y estaba el de la derecha, el de la izquierda, a todos los lados. No te muevas que hay una trae de ti. Malin. La izquierda, la izquierda. Contra la ley. En vez de verte 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 por él. Esto por él. Un asaute va a esperar. El canealo antes de entrar. Vete, 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 vete por detrás del callejón. No, wey. ¿Qué estás haciendo? Esa vuelta, esa vuelta. Es un idiote. Métete, vete, vete. Espérate que tengo la sangre roja, eh. Por eso no es que me metí, joder. No, no. Ya no te metas. Ya no te metas. Que si te metes te van a partir la madre. Porque ya hay uno, eh. El caneame. El caneame de aquí. No, no tengo. No tengo todavía. Ah, pero que como es la vaina. ¿Qué disparate que tú tienes? Hombre. Pensaba que tenía algo. Ay, me mató también. Me mató, ya. Qué buena esa. No, el asau que me está matando. El que tiene la AK. Yo le voy a tener que enseñar a él ahora. Yo quería terminar de la copeta, señores. Porque ya la estoy subiendo a su máximo damage. O sea, utilizando el shotgun. No importa la que yo use. Sino que ese tiene damage mitigate. Eh. Se va subiendo según el tipo de arma que tú vas usando. Si tú usas un fusil. Bueno. Pues se le subió a su fusil. Lo que pasa es que. Yo se la subí. No, este. Ah, pero que el tipo vino del otro lado. No joda tú. Al cuerpo que le di. Mira eso. No puede ser. O sea, con una sola bala lo maté. Y a este tipo le di dos fuetas. Y no lo maté. A ver. Me está quitando el 44. O sea, que es una porquería. Eso es lo que tiene ese rapid fight. Mantente caneando. Que voy para allá con el Lulis. Bueno, bueno, bueno. Pero no lo está haciendo bien. Lo único que queda es el cam demasiado rápido. Caneamiento. 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 Me mató. Me mató. El mismo tipo el asado. Vete por él. Vete por él. Atrás de ti ahora. Atrás de ti. Atrás de ti. Atrás. Me mató. Alante era que tenía uno. Atrás de ti. No era. Yo sé que atrás están del otro lado de la pared. Pero había uno delante de mí. Pero me bajó mucha sangre ese asado. Claro. Era una daca. ¿Qué te está dando? ¿Qué te operaba? Sí, sí. No importa. Yo... Mi gente de YouTube. Estamos tratando. Pero no tenemos equipo. Bastante. No. Perfecto. 水 allez. Musique. Excelente. Estas Ruscuches. Estasmen, nos Stream отдouces. ¿Qué es eso? Yo lo voy a quitar ahora Pasa que no quiero ir por el Buena, buena Está en BP Pero perdimos como quiera Y quedé best recon Si, quedé best recon Y digo best as out Perdón Está buena esa Está buena esa Digo que Yo voy a canear con un soporte Como dijo Hace un par de semanas cómoda Mi querido Nuk Smerlin Es ese señor que está ahí delante de mí No recuerdas Si, que dijiste que Que caneara con un soporte A Ghostkill, te acuerdas? Gracias a él Mira, me está dando todavía Cuidado Nuk Smerlin Debajo, debajo, debajo Debajo va este Debajo Uh, le voy a hacer behind Le voy a hacer behind Voy a tratar de hacerle behind Canea, canea Canea Dale, dale, dale para allá Dale para allá Que yo voy a pisar Cubre esa habitación Cubre esa habitación Ahí hay uno En mi punto No venga por él No venga por él No venga por él Es un asado Y tiene una AK-12 Mantente en la puerta Mantente en la puerta Dios No, no, no Yo no estoy ahí, tranquilo Estoy debajo Ah, estoy debajo Ustedes vieron, apunté Y no lo pude matar Si no hubiesen apuntado Lo mato por seguro Diablo Ese es Recon No, no, no En la próxima Yo voy a jugar con Recon Porque que te Te encuentro como flojo Todavía con él Tú no dominas bien El Scan Tú no dominas bien No sé, hasta una llamada Me entró A gente ¿Qué tenemos Meli? No hay nadie ahí Así que puedes ponerte En esa base ahí Tranquilito Ya no hay nadie Oye, el audio se está Nelfeando Oh, hay un sample ahí Ya lo mataron Oye, el audio se está Nelfeando Oh, hay un sample ahí Ya lo mataron voy para la habitación ahora, escaneame en la habitación me mató, buena, este tipo está, que ni me lo creo, ese pana, porque es que él tiene una dicha para matarme con esa AK, en serio, y no quiero cambiar, pero voy a tener que cambiarme, porque la AK es muy buena, miren, él tiene una AK muy parecida a esta, pero sin embargo, yo le voy a tener que dar un poquito más a su AK, con esta M27H, que definitivamente para mí, le lleva distancia a la AK, porque tiene mejor precisión me pareció que era un RECON, exacto, era un RECON, no me pareció, no, era un RECON, Emelen, quiero que te pongas a escanear de forma más inteligente, estás escaneando para ti, no para el equipo, o por lo menos escanea para alguien, aparte de ti, te veo escaneando y de verdad, no está cool la forma que lo estás haciendo, donde te quedaste, en la izquierda, la derecha, avanza entonces, avanza, escanea, escanea, mató, a ver qué campero ese hombre, hermano, espérate, que yo sé que él se va a quedar ahí, vamos a cogerle delta, señores, para ganarle a esa gente, ahorita le hacemos un Dross, siquiera siquiera Packen Para ganarle 1 Packen 2 2 2 Merlin, ponte adelante, ven Ponte adelante que voy a matar A mi superhombre Ponte adelante, ponte adelante Caneame ahí, caneame ahí Caneá Ok, perfecto Se lo matan ahora Caneá Arriba, ten cuidado No puede coger ni en tu cero No puede coger ni en tu cero No puede coger ni en tu cero ¡Qué hallo, no me mataron a ella! ¡No pudimos cogerla! Se lo importante ¡Sí, estamo ganando! Giovanni, escaneame, escaneame, escaneame No voy a que venga uno de palga Estoy llegando Que no quiero que me vaya a matar uno de espalda, de espalda. Mato. Muy buena la AN-94, pero... Cuando se trata de tener una distancia con el enemigo, así como por ejemplo. Yo le jugué malo ahí. Yo no le saqué ventaja al ataque. No le saqué. 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 me he hinchado, un gran hinchado ya ganamos, si eres tú que estás pisando, salte, salte del punto, salte del punto salte del punto, salte del punto, salte del punto, salte, salte del punto déjalo que yo lo tome quiero ver esas auto y me faltan 700 el tipo mata demasiado, le quitaron el MVP por mi culpa escanea escanea que eso te pone de nuevo con ellos ya te lo quitan full full ah no, que no era tú, era divi era divi, divi yo estaba lejos, yo estaba lejos estaba lejos, yo pensé que era tú que estabas ahí no 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 no